Con un 30% de los votos Clarissa Molina se impuso anoche a Mara La Negra, 27%, como ganadora de MQB All Stars durante una reñida final en la que tan solo hubo una diferencia de votos del 3% entre el primer y segundo lugar. Como era de esperar dada la controversia que ha generado su participación durante las seis semanas que duró la competencia, la victoria de la presentadora dominicana fue muy criticada a través de las redes sociales ya que fueron muchos los seguidores del reality que consideraron que Clarissa no merecía alzarse con la victoria. Tanto es así que tras darse a conocer el resultado de la votación las redes sociales del programa se llenaron de reproches y comentarios negativos hacia Univision y el reality por lo sucedido en el show. Amar a la Negra es la ganadora Como gana una persona que fue sentenciada varias veces y siempre los jueces la criticaban, o, y dale con que el público eligió a la ganadora Clarissa. Si fuese así, porque son más los comentarios de descontento que de felicitaciones para Clarissa, se puede leer entre los miles de mensajes que se vertieron sobre el show en Instagram. Lejos de ignorar las críticas, el espacio presentado por Javier Poza y Chiquinquirá Delgado hizo frente a la controversia a través de su perfil de Instagram, donde la producción del programa respondió a algunas de las numerosas quejas que les hicieron llegar en redes. Recuerda que los jueces juegan un papel muy importante y el público juega otro. La idea de que voten es que elijan a quien consideren el hola mejor, se escribió anoche desde el perfil de Instagram del programa. Sin duda Amara es muy talentosa. Ambas cuentan con una gran red de seguidores. En esta ocasión quien obtuvo más votos fue Clarissa, se defendió el show frente a las críticas. Suscríbete a nuestro boletín. El programa también quiso dejar claro que Univision no tuvo nada que ver con la victoria de Clarissa, como se aventuraron a asegurar muchas personas en las redes sociales. Si trabaja en Univision es de ley que gane. Con Johnny Lozada pasó lo mismo, Mariori y Pedro bailaban mejor. Ni modo, así trabaja esta empresa, se quejaba una seguidora del formato. A lo que el programa respondía, recuerda que los ganadores no son elegidos por Univision sino por el público por medio de la votación. ¡Suscríbete al canal!